Ojos de papel volando, de quitarme tus pesares Ojos de papel volando, a todos, diles de esquina Pero no le digas cuando, así me lo dijiste a mi Por eso vivo operando No le digas cuando, así me lo digas No hay falla porque el galo ya está probando Cuando me apresa mi negra que la quiero ver aquí Con su reboto de seda que le traje de tepí Cuando me apresa mi negra que la quiero ver aquí Con su reboto de seda que le traje de tepí Con su reboto de seda que le traje de tepí Con su reboto de seda que le traje de tepí En el que yo te daría para tu barra con su bebé Te pasas conmigo, sábado, domingo y lunes Te pasas conmigo, sábado, domingo y lunes ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!